La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno Federal nos busca por tierra y cielo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Qué ganas tú ya de verte! ¡Cómo eres más consentida, tan simple para quererte! ¡Tú la tienes quizás que te has nacido en el campo! ¡La tuve la tuve, yo te he querido dar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué ganas tú ya de verte! ¡La tuve la tuve, yo te he querido dar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!